¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, señal al presidente Andrés Manuel López Obrador, que confía en el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Indica que sus adversarios están nerviosos todavía con estas narrativas de tratar de vincular a Morena con el crimen organizado. Y lo que dice Andrés Manuel López Obrador es que el gobernador ha hecho frente a esta versión en donde el propio Mayo Zambada dice que lo citaron a una reunión en donde estaría el gobernador con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El gobernador dice que él no estaba convocado y que no dejaría que el crimen organizado lo convocaran. El gobernador sostiene que habrían engañado al Mayo Zambada. Y lo que dice el presidente es que él confía en el gobernador, que está trazada la línea entre la política y el crimen organizado. Y pues que ya no son los tiempos de antes, es parte de lo que ha dicho, es parte de lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha. Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar, ni un día, porque no hay casualidad. Ahora, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información. Al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa. Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua. Y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará. Así dice Chico Che, no parará, compadre, no parará. Escúchenla, escuchen. Porque están molestos, no les gusta la transformación. Ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos. Pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados.